Muy buenas tardes a todos, yo soy la abogada Elisa Oviedo, y hoy vamos a hablar de los tips para promover estudiantes universitarios y emprendedores. Como docentes debemos fomentar el emprendimiento, perseguir el talento emprendedor y las vocaciones empresariales. Para lograrlo debemos trabajar con nuestros alumnos en los siguientes puntos, motivar y fomentar el espíritu emprendedor, crear e impulsar ideas innovadoras en el entorno universitario, ayudar a consolidar iniciativas empresariales y generar conocimiento. La finalidad es directamente mejorar la tasa de empleabilidad de los universitarios a través del comienzo de su espíritu emprendedor. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Que los graduados estén capacitados para liderar de forma eficiente la creación de nuevas empresas. Ya que la educación emprendedora es la clave para mejorar la empleabilidad de los universitarios, considerando que las universidades son actores esenciales en el desarrollo social, tecnológico y económico, el acompañamiento que debemos brindarle a nuestros alumnos debe ser de una forma dinámica, rigurosa y original para que sirva como guía a todos los que quieran seguir el camino del emprendimiento. Si bien sabemos que el ser humano es un emprendedor por naturaleza y gracias a su capacidad emprendedora ha podido lograr grandes obras y ha alcanzado a materializar muchos de sus sueños. Es importante generar un adecuado desarrollo del emprendimiento académico al emprendimiento de negocios, superando los diferentes obstáculos que se presentan y enfrentando tanto los retos como los desafíos en el camino. Buenas tardes, les saluda la abogada Damaris Colman. Esta tarde les estaré hablando sobre los pasos para emprender siendo un estudiante. Número 1. Evalúate primero. Para comenzar debes resolver 3 preguntas o 3 aspectos antes de salir a emprender tu negocio. ¿Qué conocimientos tienes y cuáles son tus habilidades? Acá es importante que definas tus fortalezas y te enfoques en ellas. No te preocupes por lo que no sabes, enfócate en aquello que dominas. Número 2. ¿Cómo te gusta trabajar? Debes definir cómo te gusta pasar la mayor parte de tu día si te desenvuelves bien trabajando en equipo o por tu propia cuenta. Imagínate cómo te verías trabajando en tu empresa. Número 2. Tener una buena idea de negocio. Las ideas no van a cambiar el mundo, así que no tienes por qué desgastarte todos los días pensando en la idea perfecta que revolucionará el mercado. Sin embargo, esto no quiere decir que no debas tener presente que una buena idea de negocio es aquella que identifica una necesidad y luego la conecta con una solución. Para saber si tienes una buena idea de negocio, hacete las siguientes preguntas en el orden en que estamos. Si la respuesta es afirmativa, continúa la siguiente. En caso de ser negativa, deberás trabajar en tu idea o simplemente buscar una nueva. ¿Existe alguna demanda por tu producto o servicio? ¿Podés identificar el segmento del mercado al que querés llegar? ¿Estarán dispuestas las personas a pagar por tu producto o servicio? ¿Ofrece tu producto o servicio una propuesta única de valor? ¿Sos consciente de tus debilidades y posibles amenazas? ¿Tu producto o servicio se encuentra libre de complicaciones legales? ¿Si logras responder positivamente a estas tres preguntas, tendrás la confianza de tener una buena idea para desarrollar? Buenas tardes, mi nombre es Joana Benítez, soy abogada y voy a desarrollar el tema El Mentor. Siguiendo la línea del estudiante emprendedor, debemos tener en cuenta la importancia del mentor. ¿Por qué? Porque el mentor es alguien que ha pasado por tu mismo proceso, lo ha superado y actualmente se encuentra en una posición más arriba que la tuya. En este caso específico de querer ser un estudiante emprendedor exitoso, debes encontrar a alguien que esté en tu misma industria, que haya iniciado siendo estudiante y que actualmente cuente con su propia empresa. Entonces debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Número 1. El mentor debe tener un negocio exitoso que te gustaría tener como referente. En este caso entonces, debe tener un negocio que haya logrado proyectarse, que puedas tomar como referencia o que pueda servirte como guía. Número 2. Debe tener experiencia en tu industria específica. El mentor debe tener entonces un negocio que se dedique al mismo rubro, al mismo ramo o que en todo caso ofrezca servicios similares a los que decidas emprender. Y número 3. Mucho mejor si también fue estudiante emprendedor. Es decir, mucho mejor si inició siendo estudiante porque conocerá las dificultades y las oportunidades que se puedan presentar. De esta manera, concluyendo, qué mejor que aprenderte los errores de los demás. Qué mejor que adquirir experiencia sin tener que equivocarse. Estos son los beneficios que te ofrece tener un mentor. No te conformes con buscar tutoriales o en todo caso simplemente con programas. Busca una ayuda, una guía, un mentor que pueda servirte en el gratificante camino de ser un emprendedor. Muchas gracias.